muy buenas amigos míos corta rolleros hoy estamos aquí que nos hemos adelantado a la situación de 21 de febrero que es de aquí de abril perdón va a cumplir 22 añitos entonces yo quería adelantarle su regalo porque después de su regalo sabréis que vamos a voy a dárselo regalosa hemos dicho que era lo que me daño así que voy a dárselo mira que grande encima se quejará encima rojo puto como a mi me gusta entonces se lo vamos a dar quieres o me lo llevo como como lo quiere amigos míos lo quiere así que vamos por el poder que me otorga yo te doy este regalo por el 20º de 22 mig集 almost 20h cumpleaños y 207 análisis en humanos 222 lo he dicho bien no amigos míos 22 con eso lo vamos a dar ya porque sin más sin más dilación y la defienda palmas vamos a ver si le gusta amigos mí está abriendo el regalo y no le voy a pedir matrimonio Puede ser una colonia, amigo mío. Una muñeca inchable. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Cómo dice? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿La puerta real? ¿La puerta real? Ah, vale. Bueno, rompe papel. ¡Hostia! Que es de... Tan de toque para secar de todo. ¿Qué es? ¿Oh? 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 ¿Qué? Está que electrifica. ¿Le habrá gustado, amigos míos? ¿Le habrá gustado? ¿Qué nos cuenta Sergio? ¿Te ha gustado? Pues entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Te electrifica, ¿no? Así que, amigos, dentro vídeo. Bueno, amigos míos, vamos a proceder con la inserción de la mano aquí y le vamos a hacer una pregunta. Me abre la pilaza que regaza el máximo. A ver, ¿a ver qué me va a dar a mí ahí? Vamos a hacer una pregunta, amigos míos. ¿Y qué podemos preguntar? Vamos a empezar con una pregunta. No me pones tan nervioso que esta así tiembrada, te da. Tú ya tiemblas de por sí. ¿Se llama Sergio? Sí. Se llama Sergio. Vamos con la siguiente pregunta. No, no, ahora tú, ¿no? ¿Otra? Pues otra. Vamos a probar, hombre. Entonces, vamos a preguntarle... Ah, he dicho la verdad. He dicho la verdad. Vamos con la tercera pregunta. Me pregunta si le ha gustado a los hombres. Me ha dicho que... Bueno, funciona. Funciona, aunque le gustan los hombres realmente, pero funciona. Hostia, es más que estoy tocando el suelo. Es que si te lo puedo decir luego va a salir mala. Igual. Ya, me ha temblado hasta la garganta. Ahora, vamos a dar paso a Arantxa. ¿Te llamas Arantxa? Sí. Acerta, se llama Arantxa. ¿Te gustan las mujeres? No, no. ¿La segunda le gusta? No me gustan las mujeres como me gustan. ¿Eres del Barça? No. No es del Barça. Mira, la tercera pregunta, contestar. ¿Tú es el Barça? Bien, vale, va. Ahora yo. No, está cansado. ¿Y yo quiero preguntarle algo? Ah, pues pregunta, va. Pregunta. ¿Mari es tu amiga? No, pero antes de que conteste, eso no vale. ¿Sientes algo por Mari? Me entraba la risa porque ¿cómo voy a sentir algo por Mari si no es mi amiga? Mira, que estáis pensando que yo soy haguiado porque llevo el mensaje. ¿Te has liado alguna vez con alguna mujer? Me he desconcentrado. Sí, sí, sí. Sí salía algo de mujer. No, esto no me arroba con cualquier otra. Es que son alcalinas. Son para esa rica. ¿Qué haces? Te toca a ti, listo. Acabo que soy el cámara. No, 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 no te toca. A ver. Esto se está encargado. Esto va a dar una corriente. Me va a dar corriente y me tiembla. Estoy sudando ya. Estoy sudando. De pensar que me va a dar corriente, chicos. Mira, acércate. Acércate, mira, mira. Estoy sudando, ¿eh? Estoy sudando, no es mentira, ¿eh? Te jode. Espérate, espérate. Que a ver si por la risa me va a salir a mí aquí. ¿Te jode que Barcelona haya perdido? Espérate. Espérate, espérate. ¿Qué ha dicho? Espérate. Es que como en Tarragona no se notaba tanto que hace aire. Vale, toma el calcio, te toca. No, no, no. Solo te ha hecho una. Me ha hecho dos, cabrón. Entiendo a la rampa a ti. ¿Te gusta Sergio? ¿Has dicho que no? ¿Os ha dicho que sí? No, has dicho que no. Venga, Sergio. A la cuarta pregunta y a la corriente. ¿Te has besado una vez con Luis? Ya. He dicho que sí y me la rompo. La pregunta es que se ha besado con Luis. Esto no va a pasar, por favor. A ver, pone la Mari. ¿Te pone la Mari? No. ¿Cómo pega eso? Eso no vale, vamos a repetirla, ¿no? Que se cumpla ahí. Por este regalo. La última, ¿eh? ¿Alguna vez te ha gustado, Mari? ¿Qué tengo, qué tengo? ¿Le tengo que pulsar yo? No, 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 no. Tienes que pulsar que te pregunta. ¿Le darías por culo a Mari? No. Un poco más así. ¿Haces un agujero a la pared? Yo estoy que pillo un carambeo. ¿Te lo has tocado alguna vez pensando? A esta era la de prueba. Esto... Bájalo. Eh... No, tú. Sergio, ¿le queréis preguntar algo? ¿Eres homófobo? No, le he dicho que no. No, le voy a preguntar. ¿Te hace ilusión venir a estar alguna con nosotros a Porto Aventura? Ahora un nivel más, va. Como ha probado tres, subele el número. No, he podido. Al cuatro. ¿Tienes ganas de trabajar? ¿Tienes alguna vez de dejar a Sergio? Sí. Miente. Miento. Bueno, amigos míos, vamos a acabar ya con esto. Ya acabamos ya por hoy de grabar. Entonces, me voy a hacer una pregunta. ¿Tendrías algo con Ana en el futuro? Sí. Sí. Oh, oh, oh. Oh, no. Es que no sé qué preguntarle. Tienes pensado... Espera, espera. Está grabando ya, ¿no? Sí, hostia. ¿Tienes pensado... Dale, dale. ¿Tienes pensado en independizarte? Sí. ¡Ah! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Bueno, amigos míos, habíamos dicho que era la última, pero la última siempre es del cumpleaños. O sea, era una sorpresa. Otra sorpresa. Así que vamos allá. Bueno, vamos a seguir colocando el aparato este, que es una forma de malo, ¿veis? Que ahí es donde está toda la corriente. Bueno, ¿quieres lavarte primero las manos y sin secarte las manos? Hombre, ya se me da falta el cuerpo, ¿no? Sí, hermano. Este es el tawaii, este es lo que me interesa ducha. Vamos a... Voy a hacerlo, ¿eh? A seguir con el procedimiento habitual de las personas que mienten, ¿no? Bueno, pues vamos a preguntarle algo. ¿Alguna vez has pensado en atentar contra tu vida? Es que como lo lanza por todos lados, igual alguna vez le digo yo. Se rompe. ¿Pero lo estás grabando? No. ¿Lo grabá? Hay que hacer estas cosas también para darle vidilla a los vídeos, ¿ya? Es que lo lanza. Y ha aceptado. El careto de Sergio, por favor, mira. ¿Te has drogado alguna vez? Eh, mira. Estoy sudando hasta yo. La siguiente es la mala, ¿eh? No mal. ¿Has acertado toda? ¿Te gusta el regalo? ¿Eres virgen? ¿Pero por qué te atrapas? Y lo pone ahí ahora. ¿Te vibrarán los huevecines? Esto se va cargando cuando me pega la ponte. Es que es verdad. Venga, va. ¿Tu deseo es trabajar ya? Se está sumando, ¿eh? No me dejas mucho. Yo no sé todo lo de mal. ¿Te molesta lo que alguien te diga que no puedes hacer? Sí. ¿Y ya? Ay, carito de David. ¿Mal? ¿Mueres infiel? No. No es infiel. ¿Ha dicho que no es infiel? ¿Oh? ¿Ha dicho la verdad? ¿No le ha dado calambre? ¿Ah? Pero, espérate de nada, que luego hagas tú. ¿Qué te va a ver? ¿Es que saltea para que sea un ruego el ruego? Yo te asparé. Ay, tengo ocho. ¿Y estás metiendo el dedo malo? A ver si puedes pillar algo por ahí dentro. El regalo de cumple. El regalo de cumple. He batido récord de verdadero. Te voy a hacer una otra pregunta. ¿Está grabando? Sí. ¿Te gusta Sergio? ¿A quién? ¿Qué te he dicho Sergio? Vale, espera. Te he dicho te gustó Sergio. ¿Te gusta Luis? ¿Que me equivoco el nombre? ¡Sí! No, no, no. Es que tienes que... A ver, a ver, escóndole la rampa. Ahora, a ver. El regalo de un recuerdo, mira, se ha ido a la tuya. A ver, va. ¿Te has besado una vez con algún chico? No. Ay, Mike, qué pregunta es tú. ¡No sabía! ¡Sabes con un chico! ¡Sabes con un chico! ¡Ja, ja, ja! ¡Aaah!